Tras lo ocurrido en el cilindro de Avellaneda, cuando el técnico de Boca Juniors, Hugo Ibarra, confirmó lo que las cámaras de televisión pudieron registrar del cruce ocurrido entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto, a más de un hincha del fútbol se le vino a la mente aquellas peleas entre compañeros de un mismo equipo, por lo que en el siguiente video recordaremos las que marcaron un precedente en el balonquí mundial. Sin irnos muy lejos, en Boca Juniors ya se dieron casos parecidos, como lo sucedido entre Carlos Izquierdos y Frank Fabra. También muchos recordarán la vez que Insaurralde y Silva llegaron a las manos en pleno entrenamiento. Y es que en las prácticas es cuando más se ve este tipo de casos propios de alguna diferencia o calentura del momento. En Colombia, precisamente durante el Nacional vs Cali, tras un tiro libre a favor de Nacional, Jason Lukumi y Darío Moreno también tuvieron una pelea por ver quién disputaba aquella falta, desencadenando una de las expulsiones más insólitas en la historia del fútbol. Muchos también recordaron cuando el Inter de Italia estuvo cerca de sumar 3 puntos ante la Juventus, pero Mauro Icardi finalizó mal una jugada, lo que generó la ira de su compañero Daniel Osvaldo y la intervención de Freddy Guarín fue necesaria para que la situación no empeorara. Retrocediendo la memoria, específicamente en 2005, tenemos lo ocurrido en Newcastle cuando Lee Bowyer y su compañero Kyron Dyer protagonizaron una pelea durante el partido ante el Astonville. Ambos jugadores fueron expulsados y Bowyer recibió una sanción de 6 semanas de sueldo. Ahora otra de las peleas y no precisamente con golpes, es la que se vendría dando en el PSG, ya que dos de sus estrellas, Neymar y Mbappé, son parte de una diferencia por protagonismo y esto se vio evidenciado en el partido ante Montpellier. ¿Y tú, qué otros cruces entre compañeros de un equipo recuerdas?